Muy bien, se llegó la hora del almuerzo y ahora vamos a almorzar. Vamos a ver qué nos trajeron por acá de comidita. Vamos a ver quién tiene ya su comidita. ¿Quién tiene ya su comidita? Vaya, miren, hemos pedido comida. Mira, miren, este es el plato que nos han servido. Este es de pollo, valorado en la toalla, en 6 dólares. 6 dólares. Vamos a traer un poco. ¿Sí, con un grupo? Sí, sí, sí. ¿Ese es pollo? ¿Ese es pollo? ¿La costilla viene de equidad? No. ¿Ese es pollo? La toba es pollo. Las costillas yo las tengo. ¿Ese es pollo? Allá, allá. ¿Ese es pollo? Ahí. Ahí. ¿Qué tal? ¿Ele? No se aguitre, compadre. Aquí están 3 pollas, 4 pollas. ¿Es que los pollos eran de nosotros? Va, Nelly. Nelly, agarra el pollo antes que se lo vaya. ¿Ele? ¿Ese es pollo? No, hombre. Pollo. ¿Ese es pollo? ¿Pollo es? Es pollo. Pollo y pollo. Vaya, ¿quién más pidió pollo? Yo, verdad. Ay, me dejaron lo más gordo. Es difícil. Me gusta lo seco. De mí no me gusta mucha carne, pero bien. Son dos. Y ese es el mío. ¿Y quién dejó las tortillas? Ahí. ¿Quién dejó las tortillas? Ahí. Ahí. Las van a donar a mí. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Sí. Sí. Esas son mías. ¿Y ahí? ¿Pollo? Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Sí, porque ando grabando. Mi hermana quería saludar a mi mamá, imagínese yo la... En las fachas en que anda. Pero miren que rico, ¿verdad? No, pues si las fachas no tienen nada que ver con los ricos, porque... Lo más bonito es que están agregacondicionados. Miren, miren, las pesitas todas las cosas. Son súper ricos, la verdad. O sea, por mí que me vuelen todas las hormigas. Le vuelan las hilachas. Las me echas, porque las hilachas todavía no me han volado. Esa todavía la estoy cuidando. ¿Verdad que sí? Qué sabroso. ¿Eh? No se lo hace tantos. Ay, acuera. Ya vamos a ver. ¿Cómo acuado? ¿Cómo acuado? ¿Qué ha visto? Dos tortillas, chilito. Las tortillas no van a alcanzar. Eh, no creo, City. ¿Qué pasó? Ya tenía que ir a la isla. La carne. ¿Cuál les pusieron, pues? Sí. Quieren que permita. El chilito. Nos falta uno de pollo, ¿verdad? Espérrense, si a ustedes ya les van a traer, hombre. No, ¿qué? ¿El qué no les gusta? ¿El tomate? No, rico es. Es para que ustedes no comen. Ustedes no comen nada de eso. Ah, bueno. O sea, ¿de qué faltaba? ¿Un plato, por qué? ¿Se quedó en la costilla? Mía. ¿Eso era todo? Sí. Quiero ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Híjole, entonces sí faltó uno. El mío faltó. Que viva yo. Le dijeron siete pollos, dos parnes y las costillas. Eran ocho. ¿A quién le echamos a cuenta? A Denny. ¿Quién? Yo le dije. A ver qué otro pollo. ¿Eso le regalaron es esto? Sí, mi amor, ahorita. Ahí voy. ¿Era? El que la... No sé quién no estaba. Faltaba una. ¿Qué pasó? No, que faltó una. ¿Y sí la pueden hacer? Sí, pero eso es lo que va a tardar un poquito. No, 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 no. Le tomo... Le puse un pollo. ¿Un pollo? Un pollo. No tiene sal, no tiene sal. ¿Vaya ahí, Juan? Espérenla, Lali. Ahí le das a la niña, Denny, para todo eso. Bueno, me quedé yo sin comer. No, 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 no. Una persona muy especial, que cuyo nombre... Ustedes ya se lo saben. Y se va a multiplicar de gran manera todo, todo el aporte y la ayuda hacia nosotros. Claro que sí. Miren, Nelly, lo que se está saboreando. Para ella solita, la niña. Yo no sé cómo va a ser para que le quepa todo eso en esa barriguita. Pero que se lo tiene que acabar y yo aquí voy a estarle grabando hasta que se coma el último pedazo. ¿Y si le empacha? No volverá a comer. Se va a empachar. No, es que este lugar es único, pues. Es súper, súper bonito. ¿Para qué vamos a hablar? No, Nelly, coma tranquila, no vaya a creer. Que serio. Yo sé que ya está comiendo. Bueno, miren, niña Mercedes, es más. Yesenia, ¿y usted que no estaba comiendo allá con la Cindy? Pero es que comamos sola. Nosotros allá me dio miedo. Ah, niña Mercedes. Le dije a Cindy, vámonos y no quiso. Carne, asada, un chorizote, un chimol, un chimolito bien rico. Ensalada, arroz. Muchísimas gracias a él, Nelly. Dos copillas. Bueno, ya. Lo ha terminado. Pero le va a dar a la niña, ¿no? No, quiere pollo. ¿Quiere pajito pollo? Sí, sí. Vaya, y miren, así la estamos pasando, pues, súper bien. Bueno, mi plato no lo había, no lo había pedido. Allá viene ya el muchacho. Así es de que solo esperaba que venga la soda, va, porque sí se había pedido soda también. Y bueno, y ahí ajustamos el plato típico. Así es de que seguimos. Fue el diablo, un pelo. ¿En serio? Pero del lindo hombre que los está haciendo. Por eso que nosotros andamos suelto al pelo. Ah, sí, anda volando. Mira mi pelo como me hace. Este hombre. Vaya, miren, este me había olvidado, ¿verdad? Este no es pollo. Este no es carne de res. Este es costilla de cerdo. Este es costilla de cerdo, miren. Quiero ver. Quiero probarla. Está rica. Yo me la probé. Esa es súper américa. Sí. Arriba, arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba, arriba, arriba. No me miro. No me miro. Sí, está rica. ¿Esta es súper? Miro. Carnita de costillita de tumbo. Híjole, pero. Yo creo que a alguien sí se le antoja, vean. Yo sé que a los chapinas les encanta el cerdo. Y les digo que así como lo han preparado. Está súper delicioso. Aquí tomo el bote, Ecenia, no la hueve. ¿Qué es eso para ver? Ay. Fíjense de que yo le voy a decir lo que está tratando la Yesenia de insinuar. Está tomando un foto para ponerlo de estado para que a la Susy se le antoje. Porque la Susy no vino. Bueno, la Susy se nos quedó por X motivo, vamos a decir nomás, verdad. Pero pues nosotros ya sabemos. Así es de que lo que se perdió Susy, no haber venido. Correta caña. No, mentira, va. No, pa. Así es de que esta carnita está súper deliciosa. Solo le faltan la gaseosita. Y a terminar de disfrutar este sagrado alimento. Muchísimas gracias, verdad, a la persona que nos donó ahí para esta comidita. Sí. Y Valdiño, muchísimas gracias, se le agradece. Antes de todo, pues gracias a Diosito, verdad, por permitirle el ver nacido a Don Valdiño, verdad. Sí, porque ellos trabajando allá no han ido ni nosotros. Disfrutando nomás. Disfrutando, la verdad, que se oye feo, pero se le agradece. Se oye feo, se oye bonito. No, porque él trabajando, pues, nosotros, verdad, pero sí se le agradece de corazón. Así es. Ella no pidió soda. No, no. Y ahí todos pidieron soda. Golosa no se dice. Así había una. Está bien. Pero vienen cabales, pero. Sí, con esta época ya había copia. Y así es que ya le dieron. Solo es que cuando no había copia. Quiero ver. Así es y los dos pedían, si dieron, pero yo. ¿Cuántas pedimos, pues? Tres, seis, siete trajo. Siete, dije. Siete, dije. Tres, seis, siete. ¿Todos pidieron ustedes? Sí. ¿No querés de esa? Déjame esa a mí, pues. Aquí, pues, también. Déjame esa a mí y traiga solo tres más. Es solo de esta y falta. Vaya, de esta y falta, dice. Ay, si hay fresa. Entonces, tráigame una fresa. ¿De dos? Entonces, si me traigo una fresa. Ah, esa fresa también, yo no traigo más para mí. Sí, para mí. Ay, bella de colores. Pero entonces, si acabo, se van a dar las cosas. ¿Dónde se me quedan? ¿Cuántas? ¿Solo hay fanta y de esas? ¿Dónde? ¿Dos de esas quieren? Vaya, ¿y vos? Que no es esa que haya traído. Sí, pero no la quiso. Ah, una fresa, tráigame ya. Dígale que vaya por allá. En cuatro, vengan con la suya. No la traigo cuando traiga su comida. ¿Qué es la fresa, Enzo? A todos suelen cuatro. La de ella, la de ella y la de ella. Cuatro. ¿Cuatro fresas? No, una. Ah, sí, ya tienen una. ¿Y la tienen una sola? Ah, cuatro. No, ¿y la Nelly? Pero la Nelly no tiene. Si no, faltan cuatro. ¿Pero usted va a querer una? Ah, vaya, entonces las coronas. Sí, cuatro. Bye. Bueno, entonces ya hoy sí quedamos comiendo. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. A tomar soda. Y nos miramos en el próximo video. Saluditos y bendiciones. Yo lo la Cindy por allá. Qué feo. Qué feo. Bien, allá ve. Allá. Cindy, andate por allá. Pero sí, venimos en el final donde está Javi. Es que sí se ve feo, hombre. Bueno, hoy sí. Vamos cabales. Bueno. Ahora sí, saluditos. Saluditos. ¡Gracias!